¿Sirve esta reunión sin candidatura sobre la mesa? Sí, por supuesto que sirve. Hay que escuchar a todos los compañeros, hay que escuchar a los militantes, hay que escuchar a los dirigentes. También sería bueno que escuchemos a los que quieren ser, que nos sinceremos. Yo creo que todas las reuniones entre compañeros sirven. No sirven las reuniones a puertas cerradas. Ese sinceramiento tal vez es el que está esperando la gente, ¿no? Porque tal vez se puede decir que es apresurado, pero hoy por hoy la gente necesita tener esperanza de saber quién va a ser el candidato. Yo creo que nosotros como peronistas, y vuelvo a resaltar, tenemos que llegar a un entendimiento y ojalá lleguemos a una sola lista. Pero también necesitamos, por supuesto, el sinceramiento de esos compañeros que digan, yo quiero ser y estoy en condiciones de representarlos a todos ustedes. ¿Por qué cree que no sea? No, no sé. Ojalá se pueda dar en esta reunión. Recién empieza, yo creo que va a ser larga. ¿Cómo se ve desde Buenos Aires esta alianza de Arcioni con Massa, con Urtubey? En realidad, lo puedo decir a nivel de bloque, al cual represento, siempre lo vimos Arcioni desde que asumió muy pegado al gobierno nacional. Massa es Macri, Urtubey es Macri, Arcioni es Macri. Lo cual no representa tal vez ni siquiera los objetivos con los que llegó. No, no, por supuesto, porque si me está diciendo que va a ser alianza o con Massa o con Urtubey, el país está así porque Massa y Urtubey le votaron todo a Macri. Y bueno, si Arcioni va a hacer alianzas con ellos, creo que va a seguir siendo funcional el gobierno de Macri como fue hasta ahora. ¿Cuáles son las falencias que tiene esta gestión? Bueno, creo no haber de entrada cuando asumió la alianza y haber hecho una convocatoria amplia y después haber adherido a todo lo que el gobierno nacional le pedía. Nosotros decíamos y a nivel nacional no votamos el pacto fiscal porque era perjudicial para la provincia, lo seguimos diciendo y haber adherido al pacto fiscal creo que fue uno de los perjuicios más grandes que hizo para la provincia. Gracias.